Hablanos sobre el alimento de las abejas, ¿no? Ah, pues ahorita estamos alimentando para estimular antes de floración. Estamos metiendo un jaraboy preparado a base de sacarosa, azúcar convencional. No se debe de alimentar ni con panela, ni con caramelo. Ni tampoco azúcares que estén calentados, porque se genera una sustancia que se llama metilhidroxilfurfural, que es tóxica para nuestras abejas. Entonces yo ocupo azúcar convencional con agua, preferentemente del grifo de la llave porque ya viene clorada. Eso nos ayuda a que ya viene esterilizada, no tenemos ahí bacterias, no tenemos patógenos, ni microorganismos que nos pudieran fermentar nuestro azúcar, nuestro jarabe. La solución es muy sencilla, 50-50, un litro por cada litro de agua, le aventamos un litro, por cada litro de agua, un kilo de azúcar. Y sale de este color verdoso, porque yo coloco un multivitamínico especialmente diseñado para abejas. Este bastidor ya no nos estorba, tenemos exceso de espacio. Recuerden que a esta caja le hacía falta bastidor, la nueve, hace rato la acabamos de revisar, le vamos a meter el bastidor rápido. Gracias.